¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Y ustedes se estarán preguntando por qué la MIS tiene en su mesa todas estas cosas. Porque hoy vamos a trabajar un experimento. ¿Qué experimento será? ¿De qué se tratará? Pues, a continuación, vamos a verlo. Bueno, empecemos viendo los materiales que necesitamos, ¿ya? Necesitamos dos envases, ¿ya? Dos vasos, como estos de acá, que sean transparentes, de vidrio o de plástico, que lo puedan ver. ¿Qué más necesitamos? Agua. Dos huevos. Los huevos son recién comprados. No zancochados, no. Crudos, ¿ok? Y sal y una cuchara, ¿ya? Esos son los materiales que vamos a necesitar para nuestro experimento. Empecemos colocando en estos dos envases agua. ¿Ya? Vamos a empezar colocando, llenando estos envases de agua. Así como pueden observar. Muy bien. El otro igual. Vamos a llenarlos de agua. Ya está. Cada envase ya tiene agua. Es agua del grifo, ¿ah? Es agua del caño. No es agua hervida, no. Agua normal. Muy bien. Ya cada envase tiene su agua. Lo pueden observar bien, ¿no? Yo todavía no le he hecho nada acá de envase. Vamos a ver. Primero le vamos a poner... Vamos a dejar acá nuestros huevos para que no se rompan, no se caigan, porque ruedan. Vamos a echarle en uno de estos dos envases seis cucharadas de sal. Y luego lo vamos a mover. ¿En cuál envase quieren echarle sal? En este, ya. Vamos a echarle en este de acá. Miren, ustedes están escogiendo, ¿ah? Seis cucharadas de sal. Vamos a ver. Una. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. Ya le puse la sal. Ahora hay que moverlo. Moverlo bien para que todo el agua se integre con la sal. ¿Ya? Muevan, 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 muevan. Y van a ver que nuestra agua también cambia de color, ¿no? Por la sal. Comenzó a cambiar de color por la sal. Ya está. Esa agua de acá está más turbia, ¿no? Y en cambio, esa de acá sigue siendo más clara. Se puede ver todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, ¿ah? Vamos a empezar con nuestro experimento. Ya tengo mis dos huevos acá. Uno de estos huevos lo vamos a depositar acá y el otro lo vamos a depositar en este envase. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué pasará con el huevo que solo tiene agua? ¿Y qué pasará con el huevo que lo voy a colocar en el envase que tiene agua con sal? A ver, vamos a empezar con el huevo así, despacito porque si no se rompe, ¿ya? Uy, mi envase es muy pequeño. Mejor empecemos con este de acá, ¿ya? Listo. Miren, chicos, lo que está pasando. Pueden observar que mi huevo, que está aquí, en este envase, está flotando, ¿no? En cambio... Uy, no quiero soltarlo porque si no, ya está. En cambio, ¿qué pasó con el huevo que no tiene agua con sal? Miren la diferencia. Uno se hunde, ¿verdad? Ese de acá se hunde y ese de acá comenzó a flotar. Ustedes dirán, no, miren, tú has hecho un truco para que el huevo comience a flotar y uno se hunda. No, miren, si quieren, vamos a hacer el experimento cambiando. Voy a sacar un poco de agua. Vamos a sacar el huevo para que todos puedan observar y vamos a cambiar el huevo, ¿ya? Nuestro huevo se quedó atrapado. Vamos a sacar primero todo el agua para sacar nuestro huevito. Ya está, miren, ya saqué este huevo. Ahora vamos a sacar el otro huevo y los vamos a intercambiar. Para que no digan que yo hice, les puse algo al huevo, hice algo con el huevo, ¿qué tiene que ver con el huevo? No. Vamos a llenar de nuevo este envase con agua. Listo. ¿Recuerdan cuál de estos huevos era el huevo que estaba en la sal? Miren, de pin marindias. ¿Quién de pin marindia? A ver, vamos a cambiarlo, vamos a hacer magia para que no piensen que es el huevo, ¿ah? Este huevo era el que estaba en sal, ¿ya? El más blanquito. Y el más morenito era el que estaba en agua. Ahora lo vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a poner este de acá, el que estaba en la sal. Aquí, despacito. Ya está. Miren, también se hunde. Y este de acá que estaba en el agua, vamos a ponerlo en el agua con sal. Y también flota, ¿vieron? No tiene nada que ver el huevo, sino es la mezcla del agua con sal. ¿Por qué este huevo se hunde y por qué este huevo flota? Porque, chicos, el agua que tiene sal, como este, este recipiente que tiene agua con sal, es más denso, ¿ya? Igual cuando vamos a la playa, el agua salada es más densa y nos permite flotar mejor que el agua que está en la piscina o el agua dulce del río, ¿ya? Esa no nos permite flotar. La que nos va a permitir flotar mejor por la densidad de la sal es esta. El agua con sal, el agua del mar. Ese tiene más densidad. Por lo tanto, todos los objetos van a flotar. ¿Vieron? ¡Wow! Entonces, hoy hemos aprendido acerca de la densidad del agua con sal, ¿verdad? Ustedes, chicos, también pueden hacer este experimento en casa y ver como un huevo se hunde y el otro flota. ¡Qué divertido! Espero les haya gustado este video, este experimento y nos vemos el día de mañana para hacer más experimentos. ¡Cuídense mucho! ¡Chau!